de eso con la querida Sofi que ya nos contaba en este enlace inicial que ella está desde este sitio donde se hacen las donaciones de sangre. Esto que es tan pero tan importante y con el caso, por ejemplo, de la semana pasada que tuvimos del pequeño Milan, que lastimosamente no logró recuperarse de esa cirugía de corazón. La familia estaba pidiendo que acudan al banco de sangre y cualquier tipo de sangre piden, Ale, porque no importa qué sangre vos dones porque hacen como un canje nomás ahí con tal de que siempre esté abastecido el banco de sangre y la gente puede donar varias veces y en este sitio donde está la querida Sofi te tratan tan bien, te dan hasta un snackcito ahí cuando vos terminás de donar y hay que tomar este hábito que es tan positivo y que por sobre todo puede salvar tantas pero tantas vidas porque hay que estar en los zapatos de quienes necesitan sangre para sí mismos o para un familiar para comprender la importancia de donar, pero nosotros queremos que sin que tengan esa necesidad hoy puedan tener un poquito más de conciencia y podamos conocer más sobre los requisitos y convertirnos en donadores. Por eso, la saludo a la querida Sofi. Sofi, por favor, contanos un poquito. Queremos saber absolutamente todo e irnos a donar prontito. Exactamente, Gaby, aquí estamos para acercarles la información que necesitan acerca de la donación de sangre nosotros con la doctora Elsie que tan amablemente nos recibe todos los años como directora del CENSA recordamos nuevamente que el CENSA está sobre General Santos al lado de emergencias médicas bueno, actualmente el hospital de trauma y hoy venimos a derribar mitos, a informarnos mejor doctora acerca de quiénes pueden donar, quiénes no y conocer todo el procedimiento. Nosotros ahora estamos en la entrada mismo, o sea, uno abre ese blindex, ingresa y ¿qué es lo primero que debe hacer? ¿Venir sí o sí con la cédula de identidad, el documento de identidad? Sí, es así mismo, muchas gracias por siempre estar apoyándonos, esto que es algo palpable en mucha gente y que muchas veces no esperamos que nos suceda porque el tener la necesidad de sangre tanto nosotros o nuestro familiar alguna vez no está dentro de nuestros planes diarios y hoy quiero decirles que eso que no está en nuestros planes probablemente podamos hacer que sea algo que cambie la vida de otra persona porque la sangre no se puede fabricar, solamente podemos obtener de las personas que nos extienden sus brazos y que eso haga que nosotros podamos tener sangre en los hospitales esperando al paciente porque empezamos la época también en donde aumenta muchísimo la necesidad por los accidentes de tránsito y también mucha gente que está esperando para su cirugía y también el ejemplo de los trasplantes que tenemos que se usa mucho y bueno, contarles a la gente que como dijiste llegan acá, entran acá al lado del hospital del trauma este es un lugar donde nosotros recibimos a gente sana, no tengan miedo, acá recibimos a gente sana porque la donación es un privilegio que tiene la gente que está sana de salvar vidas de decir a alguien vas a volver en tu casa con mi sangre y muchas veces no sabemos ni para quién es viene, necesitamos que traiga su cédula de identidad, que vengan desayunado, que se hidraten que tomen por lo menos dos vasos de agua con su cédula de identidad nosotros tenemos, el Ministerio de Salud tiene un sistema informático en todo el país en donde introducimos el número de cédula y ya sabemos si es apersonado o no cuál es su situación si no tiene algún inconveniente y si es la primera vez también ya le registramos y con eso esperamos que tenga una experiencia memorable Sí Sofí, tengo una consulta que me gustaría hacerles me gustaría saber, yo había escuchado alguna vez que el donar sangre también es sano y saludable ¿para quién lo dona? Quería confirmar eso, ¿cierto que de alguna forma puede llegar a promover la renovación de la sangre y ese tipo de cosas? Perdón, ¿qué es la sangre? Justamente acá está lo que vos decías Ale, que Ale tiene la consulta doctora si es que el donar sangre también es bueno para el donante, no solamente para el que recibe ¿qué le genera a nuestro cuerpo el donar sangre, doctora? Al donar sangre, el organismo también ve una ventaja, ve algo positivo porque las reservas de hierro que tenemos en el organismo se remueven para poder producir glóbulos rojos Fisiológicamente, los glóbulos rojos y lo que es los componentes de la sangre cada 120 días se renueva en nuestro cuerpo y si uno dona, eso hace que se produzca para poder recuperar entonces uno tiene mayor movimiento de lo que son los depósitos de hierro también el oxígeno llega mejor a los pulmones y también tiene el privilegio de que sabe que es un héroe que salvó la vida y no necesitó tener dinero no necesitó tener, vamos a decir, títulos sino simplemente el ser humano Bueno, contarles también que una vez que entramos acá están los lugares donde hacemos la selección de donantes en donde la gente acá le va a hacer primero preguntas sobre su estado de salud cómo está hoy, cómo estuvo, vamos a decir, su historia un año atrás y también nosotros nos preocupa el donante entonces le tomamos si no tiene fiebre, la presión arterial y le hacemos una dosificación de la hemoglobina porque si bien es cierto, queremos sangre también no tenemos que perjudicar al donante Personas con anemia, por ejemplo, no pueden donar Entonces nosotros tenemos que tener dos objetivos con eso no perjudicarle al donante y también el producto que nosotros vamos a obtener con eso cumpla con todos los estándares de calidad Doctora, y lo de anemia se sabe así al instante o sea, se pasa acá al consultorio veo que hay una balanza también porque hay que tener más de 50 kilos para ser donante Eso también es algo importante, más de 50 kilos para ser donante y aquí con la doctora que está en el consultorio uno ya puede saber cómo está el nivel de anemia o sea, de hemoglobina Ella le va a hacer el dosaje de la hemoglobina para saber si no está anémico va a tomarle el peso, la presión arterial va a tomar la temperatura y le va a hacer las preguntas confidenciales que nadie tiene que tener miedo porque esa pregunta es entre la que le entrevista y el donante, nada más Una vez que ahí, para donar pasamos en el lugar donde se le va a hacer lo que es la flebotomía o la extracción de sangre Acá ya tengo luego a tres héroes donando Una sala llena Sí, acá hay que con una camiseta súper famosa y otro que está sin camiseta Son gente que están salvando vidas y ellos, esto lleva un proceso no más de nueve minutos Doctora, una consulta, Sofí Sí, mi consulta es la siguiente Yo tengo una amiga que cuando dio a luz casi muere por hemorragia Entonces, esa amiga me dijo siempre cuando va a dar a luz alguien de tu familia tener agente de sangre compatible que esté ahí porque en caso de emergencia se hace transfusión directa ¿Es así? Para las transfusiones siempre Esa sangre tiene que pasar por varios filtros de estudios Claro Cuando una persona viene y dona para su familiar probablemente esa sangre no va a ser la que va a ser utilizada porque la sangre se extrae y tiene un proceso de casi más de cuatro horas para ser estudiada Y en caso de urgencia lo que ya se va a usar va a ser esa sangre que ya fue estudiada y que ya se sabe tiene la seguridad para poder ser utilizada Y también la sangre se usa de acuerdo a la compatibilidad del paciente con esa sangre que no todas las veces es compatible la sangre de nuestro familiar Bueno, un mito entonces derribado Derribado, me encanta Un mito Bueno, otra pregunta ¿Habéis hablado del peso mínimo que se necesita? Un peso mínimo ¿Hay un peso máximo también para donar sangre? Por ejemplo El peso mínimo es en referencia a que lo que se extrae está entre el 10% máximo hasta el 15% y por ende no hay un peso máximo Aquella persona que tenga un peso vamos a decir por encima de los 100% pero que se sienta saludable la condición es que esté saludable en ese momento y no que no puedo yo juzgarle el peso que tiene o sea no hay peso máximo Y la última pregunta ¿Cuál es la frecuencia en la que una persona puede realizar su donación? ¿Cada cuánto tiempo? Las mujeres pueden donar tres veces al año los varones pueden donar cuatro veces en el año una donación un varón puede inclusive donar cada dos meses pero no más de cuatro veces en el año siempre y cuando dé todo ok los requisitos que nosotros te estábamos mencionando Sofía era importante eso justamente para ¿Y horarios de atención aquí en el CENSA doctora? Nosotros estamos de lunes a domingo o sea de pretexto de día no hay empezamos a atender de lunes a viernes de las seis de la mañana hasta las seis de la tarde y sábados y domingos y feriados estamos de las seis de la mañana hasta las cinco de la tarde pero igual el CENSA abre veinticuatro horas para prestar servicios de dar sangre a todos los hospitales ¿Te animas a hablar con nosotros un ratito? ¿Sí? Bueno antes que nada felicidades amamos lo que estás haciendo sos un ejemplo para justamente lo que estamos hablando de donación de sangre y nos gustaría saber ¿es para algún familiar que necesita una cirugía alguien que está internado es porque lo haces de voluntad? Esta vez es por un amigo que venga a donar porque necesita digamos y donar sangre es donar vida ¿Es la primera vez entonces? ¿Se nota que ya tenés experiencia? Digamos que no ¿Sí? Sí, ya ¿Qué bueno? ¿Y cómo te sentís? Porque viste que eso también es bueno contarle a la gente ¿Cómo vos te sentís? Porque no va a faltar doctora el que dice no porque después me va a dejar así todo medio cangudo Súper bien me siento muy bien nada no hay que por qué tener miedo la atención es excelente ¿Comiste antes de venir? ¿Tomaste agua? ¿Desayunar? Desayuné todo normal todo muy bien Hay una consulta de nuestra compañera Gaby para vos ¿Cuál te pregunto tu nombre? ¿Su nombre? Edgar Villalba Edgar Villalba No Sophie yo más bien felicitarle también al amigo mi consulta era para la doctora con respecto al tema tatuajes que es un tabú también tatuajes y piercings que la gente se suele hacer y quería consultarle a la doctora con respecto a eso pero igual me parece súper importante hablar también con una persona que acaba de donar para que la gente se dé cuenta que no duele que es un procedimiento que no dura mucho tiempo te atienden súper bien decía entonces lindo el ejemplo también para seguir aprendiendo y tomando ejemplo Respecto al tatuaje las personas que tienen tatuaje después de seis meses perfectamente pueden donar nosotros tenemos acá estudios que el Ministerio de Salud y el gobierno hizo su apuesta tenemos estudios de alta tecnología como es la biología molecular que hizo que eso nosotros hoy podamos decir que las personas que tienen tatuaje hace seis meses ya puede estar donando o sea que no es cierto que el que tiene tatuaje no puede donar solo que tiene que esperar un cierto tiempo y después perfectamente ya puede donar el mismo caso es con los piercings así mismo es porque es una herida abierta es una herida y porque hubo posibilidad de alguna contaminación ni tenemos que esperar bueno muchísimas gracias doctora por toda la información que nos brindaste el día de hoy es demasiado importante porque esto no es algo que el médico te pide que vos cruzas en la calle y te vas a una farmacia a comprar por ejemplo estamos hablando de que le necesitamos realmente a todas las personas que llenen los requisitos y que tengan el corazón el tiempo de venir un ratito son nada más que nueve minutos y están haciendo algo realmente hermoso sí decirles que esto no podemos hacer sin la comunidad esto es una responsabilidad compartida en toda la comunidad con nosotros de poder salvar la vida de la gente porque la sangre no se puede fabricar hasta ahora y también decirles que la sangre tiene vencimiento entonces constantemente tenemos que estar recibiendo donantes para poder asegurar que los hospitales tengan para que pueda tener nuestros pacientes porque ese paciente está comprobado por estadística que uno de nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar muchas gracias a ustedes por ayudarnos a promocionar y a concienciar a la gente gracias Sofi gracias a la doctora que importante nuestro tema de hoy donación de sangre derribando mitos y también promocionando esta forma tan noble de salvar vidas y ahora nosotros nos vamos hasta Bristol porque llega el Black Friday hay muchísimas ofertas opciones pero siempre la estrella es la oferta del día en Bristol